Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Rafa Recorriendo y hoy estamos en Valdivia. Nos hemos venido a la costa de Valdivia y estamos en una cabaña que hemos arrendado. Les voy a estar mostrando cómo es la cabaña. No es la gran cosa, pero sí es una maravilla lo que pudimos encontrar en este lugar. Por aquí tenemos a Jana. Jana, ¿cómo la has pasado desde que llegamos a Valdivia? Bien, entonces fuimos a otra casa. Entonces fuimos al mercado y me compré un culo. Usted tenía pigas. Fuimos al mercado para hacer unas compras de las cosas que necesitábamos para la cena, el almuerzo de mañana y obviamente el desayuno de mañana. Pero hoy estamos acá en Valdivia y mañana vamos a estar saliendo para ver las cosas que tiene Valdivia, cómo es el centro, cómo es la costanera y a mostrarles algunas cositas que queremos visitar nosotros también. Vamos a ver qué podemos visitar acá en Valdivia. Mientras tanto, nosotros que estamos acá, le vamos a estar mostrando el lugar en donde nos estamos hospedando. Es una cabaña con dos habitaciones, tiene una cama matrimonial y tiene otra habitación con tres camas. Tres capas. Y en una de esas camas va a dormir Jana, ¿siento? Muestra las camas todas. Vamos a mostrar las camas que tiene esta habitación que es en la que estamos en este momento. Primero tu color salito rojo. Ya, vamos. Estamos entonces en este lugar. Tenemos la primera cama individual por si vienen seis personas o más. Aquí se pueden quedar en una de estas camas. Tenemos esta otra cama por acá, individual, y tenemos adicionalmente esta otra cama acá. Esta es la habitación más grande detrás de esta cortina que tenemos acá. Miren lo que tenemos. La media vista, ¿sí? Tenemos el lago acá o el río que pasa por toda la costanera. Obviamente aquí no se ve, pero hace un momento intenté lanzar el dron y hay mucho viento, así que no me quise arriesgar mucho. Y no lo subí más de 20 metros. Tenemos el estacionamiento, que sería como para dos vehículos. Ahí tenemos nosotros el autito y por esa entrada de acá es por donde se llega. Lo único que no me gustó es que las habitaciones no tienen puertas. Por aquí bajamos estas escalas para encontrarnos en la sala. Vamos a bajar a la sala. Y tenemos esta sala por acá. Tenemos a Hannah acá, muy cómoda viendo tele. Tenemos por acá, entonces, este espacio, que sería la sala como para reunirse. Y aquel espacio ya para comer, que ya tenemos la simenea. Tenemos la tele, que la quieren ver. Los que les gustan las películas. Y la Jadita está viendo. Y mira, ya van a verte cuál es. Y tenemos el baño. ¿Ya? El baño. Tenemos el medio baño. Muéstrales el baño, Hannah. ¿Qué tiene este baño? Este baño tiene todo esto. Y una ducha para bañarse. Una ducha para bañarse. Pero está caliente. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Si quieren ver esta crema, este papi. Y el trono pica. Ya, más nada ahí vamos a mostrar. Entonces tenemos este pequeño espacio. Mira esta boceta. Ya, eso no tenía que mostrarla. A ver, aquí tenemos el trono de la gloria. Y tenemos acá el espacio para que ustedes se arreglen. Y tenemos la ducha. Que la ducha viene con una tina. Sí. Para los que les gusta dañarse con jaboncito y el montón de agua y toda la cosa. Sí. Y al lado del baño. ¿Qué tenemos al lado del baño, Hannah? Tenemos la cocina. Ya muestra la cocina. ¿Qué hay en la cocina? La cocina es la comida y tiene comida. Ya, ¿y esa comida cuándo la trajiste? Yo la traí hoy. Ya. Y entonces, espérame ya. Y entonces, mi leto. La comida se está cocinando, abuela. Ya. Y entonces, ¿qué me pueden mostrar de acá? Aquí hay un freador. Unos panes y estas frutas. Ya. Una botella de agua. Excelente. Pero, y hay una cremita. También. ¿Para quién son esas cremitas? Para las llagas. Ah, ya. Entonces, ahora vas a mostrar el cuarto de la abuela. El cuarto de la abuela. Ya yo se los había mostrado, pero Hannah le quiere mostrar el cuarto de la abuela. Vamos a ver. La habitación en donde se está quedando la abuelita. Sí. Vamos a subir este espacio por acá. Como ven, no es tan grande la cabaña, pero creo que sí es un lugar como para acá. Así que Hannah, muestra qué tenemos por acá. Mira. Ya, ¿qué hay? Hay una camita. Ya. Hay una luz de cargar. Ya, ¿qué más? Y entonces hay una luz de estrellitas. Y entonces, primero vamos a esa escuela. Ya. ¡Adiós! 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 Y ahí tenemos una lluvia de granizo. ¡Ay, que borrase! ¡Mamá! ¡Mamá! De unos aproximadamente 10 segundos. ¡Mamá! 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 el costo de la cabaña nos salió en 117 mil pesos los dos días así que si usted anda buscando un lugar más económico que éste no sé si lo consiga yo busqué y si hay en algunos lugares pero los lugares no son tan cómodos ni tan ni tan bien vistos como para quedarse así que este es uno de los lugares que yo encontré un poco más económico pero bien cómodos que valen la pena tenerlo así que son 117 mil pesos dos noches la entrada sería a las 3 de la tarde y la salida sería a las 12 del día siguiente si usted va a adquirir una noche o dos noches lo que vaya aquí recomendable para grupos le va a salir más barato hacerlo en grupo y se dividen allí el costo este era el vídeo que le queríamos mostrar del lugar que vinimos a visitar estamos cerca del centro de valdivia estamos a 10 kilómetros del centro de valdivia y tenemos todo el espacio costanero de este lado que tenemos que visitar también hay muchos miradores de la costa lugares donde puedes pescar lugares donde puedas hacer lo que tú tengas previsto hacer a que martín sin embargo te decimos que te suscribas a nuestro canal si no te has suscrito y si eres nuevo por favor deja un comentario no te vayas así y te esperamos en el próximo vídeo de lo que estaremos mostrando aquí en valdivia